Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en lo que es una exhibición en, este, ¿cómo se llama aquí este lugar? Tejería. Estamos en Tejería, en una gran exhibición que han organizado por las fiestas patronales de este lugar. Nos encontramos aquí con nuestro amigo del Club Bucaneros, que nos va a decir las modificaciones que tiene su auto. ¿Tu nombre es? Juan Santiago Sánchez. Ok, explícame qué modificaciones tiene tu parro, qué modelo es. Sí, es modelo 73, está recortado el torno, tiene las puertas suicidas, cobre suicida, tiene suspensión de aire, tiene un quemacoco que está abatible. Pues, como lo ves. Está chaparrado, lo vemos. Sí, está chaparrado el torno, chaparrado por la suspensión. Ok, ¿qué es para ti venir a estos eventos? ¿Cuánto te cuesta venir a estos eventos? ¿Qué es lo que sientes? Pues, me siento un poco de emoción, ¿no? Ver cómo la gente se entretiene con tu carro, lo mira, se toma fotos, pues es algo bonito. Y pues, depende, te cuesta, si es de aquí cerca, los gas, las casetas, ya dependiendo, ¿no? Pero promesas, gastas, 500, 1000 pesos, ya, ya, adelante. Ok, entonces, ¿cómo cuánto le has convertido a tu carro? Ah, pues yo creo que es como 40 y ni si le dan. ¿40 mil pesos a ti? Más o menos. Y para traerlo aquí, ¿vienes con compañeros, vienes con tus clubes? Sí, vengo con el club Bucaneros y ya estamos representando a los de aquí. Bucaneros, ¿es de dónde? De aquí, del puerto de Veracruz. Del puerto de Veracruz. Pues bueno, amigos, los vamos a dejar con las imágenes de lo que es este automóvil de nuestro amigo, que vino a la gran exhibición aquí en Tejería, Veracruz. 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 Veracruz.